La convocatoria es que hoy se hace una reunión festiva debido a que el club de Leona cumple 55 años desde que fue fundado. En base a eso, el club organizó una pequeña reunión con dirigentes acá de clubes de otra zona para tratar de festejar estos 55 años de nuestro club y hacer la despedida de año y querer, diríamos, homenajear a toda la gente que ha colaborado con nosotros. Desde el intendente de nuestra ciudad como el presidente de Comunidad de San Carlos Norte y San Carlos Sur que siempre cuando hemos necesitado algo ellos han colaborado con nosotros en el trabajo nuestro diario de tratar de ayudar a la gente. Asimismo a toda la gente que colaboró con la campaña de especificación visual la campaña de la Día 20 que hemos hecho entonces toda esa gente, todos esos colaboradores todos los años nos reunimos a despedir el año y a su vez invitamos a todos los colaboradores que vienen a trabajar en forma desinteresada que a pesar de que no son miembros del club aportan su granito a este club en que todos un poquito ayudamos y podemos hacerlo lo que hace el club es aunar esfuerzos de toda gente que en forma desinteresada para que podamos prestar los servicios y para seguir el lema nuestro a nivel internacional es que nosotros servimos. Vos sabés que el Club de Leones a nivel mundial es la organización mayor en el mundo está reconocida por las Naciones Unidas tenemos un millón setecientos cincuenta mil socios y hay clubes nuevos en todos lados la finalidad del leonismo ha sido siempre servir y bueno, en este año que vamos cerrando que ha sido con mucho trabajo porque el Club de Leones no solo se ha entendido a la zona nuestra, San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur sino que hemos colaborado con clubes a través de la donación de medicamentos en la frontera, en las Lomitas, en Formosa hemos colaborado en zonas muy inhóspitas con otros clubes en la zona de San Martín, en Chaco y tenemos una donación que hace a la población Cerro Azul que es en Misión así mismo, estas donaciones de medicamentos las hemos hecho en colaboración con otros clubes como San Jorge, como es Santa Fe Centro o sea, yendo en forma personal porque nosotros todas estas donaciones las hemos llevado en forma personal las hemos llevado en forma personal a los clubes que están en la zona porque ellos son los que entienden los problemas que hay y diríamos, le hemos prestado el apoyo para que el leonismo se siga manteniendo y que ellos hagan el leonismo con el apoyo de clubes que están en una zona rica que estamos en una zona que podemos recaudar cosas y se lo estamos aportando para que ellos lo distribuyan 55 años de vida, no es una fecha menor cumplir otro aniversario más y cuáles son esos objetivos para el 2014 que ustedes seguramente ya se están planteando No, los objetivos son siempre seguir prestando las distintas áreas que tenemos como es los elementos autopédicos los ajuales, la campaña de previsación visual las operaciones de catarata que tenemos que estamos haciendo todos los años la colaboración y el apoyo a las escuelas rurales y asimismo estamos enfrascados también en tratar en un corto tiempo con el sistema de autonomía no quiere traer un consultorio oftalmológico a la sede del club bueno, esos son los objetivos que vamos a ver el año que viene que pensamos que lo vamos a hacer vamos a hacer nuestro bono como siempre y por supuesto nuestras pasteleradas famosas como para recablar de forma la parte humana es muy importante para poder llegar al objetivo a los objetivos por supuesto la parte humana es total si no hubiera una parte humana y un sentimiento de colaboración y servicio hacia lo que más necesita el club de León no tendría por qué existir pero bueno, el club de León está para servir este lema a nivel internacional el año que viene el leonismo cumple 100 años o sea que son muchos años y se va a hacer un gran festejo en Estados Unidos porque el leonismo a nivel internacional ha ido creciendo en forma exponencial bueno, nosotros somos un grano de arena dentro del leonismo internacional pero bueno, a través de nosotros y en sociedad con otros clubes estamos tratando de llevar el leonismo lo más alto posible gracias